Bienvenidos a la tertulia. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la bienvenida. El tema de hoy es la brecha digital y sus implicaciones en la educación. Un tema bastante complejo. Para platicar sobre esto, contamos con tres invitadas. En primer lugar, está la doctora Marion Whitney-Lloyd. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y profesora de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras de la UNAM también. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e hizo la licenciatura en Letras Inglesas e Hispanas en la Universidad de Harvard. Sus temas de investigación son las universidades interculturales, políticas de equidad y política comparada en educación superior. Bienvenida, Marion. Muchas gracias. Contamos también con la doctora Dulce Angélica Gómez Navarro. Ella es doctora y maestra en diversidad cultural y ciudadanía desde la perspectiva de la antropología social por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigadora, cátedra CONACY desde 2016 en el campo de la antropología de la educación y la tecnología con intereses en la educación superior intercultural y la apropiación social de las TIC por los pueblos indígenas y las mujeres rurales. Actualmente está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur en donde es profesora y realiza investigación. Hola Dulce, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y por último con la doctora Sofía Leticia Morales Garza. Ella es licenciada en filosofía y letras por el Tecnológico de Monterrey con maestría en ciencias de la educación y un doctorado en educación por la Universidad de Harvard. Ha trabajado en diversos cargos en el ámbito educativo, en la Secretaría de Educación Pública de México, la Unidad de Desarrollo Social y Educación de la OEA, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el Sistema de las Naciones Unidas y la Autoridad Educativa Federal. Actualmente se desempeña como profesora distinguida del TEC de Monterrey en el área de Humanidades y Educación. ¿Qué tal, Sofía Leticia? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues la desigualdad y la equidad se han convertido desafortunadamente en parte del paisaje de nuestra sociedad y más en las últimas décadas, o por lo menos nos hemos dado más cuenta en las últimas décadas. Y hace unos años el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decía, el Internet no es un lujo, es una necesidad. Y ahora con la pandemia sentimos que se ha exacerbado esto que llamamos la brecha digital. Y esto tiene muchas implicaciones. La primera pregunta, Mario, para comenzar el diálogo es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de brecha digital y cuál es la situación actual de esto ante la pandemia? Bueno, yo creo que en los términos más básicos, la brecha digital se refiere a la desigualdad, sobre todo en el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Eso fue como que la idea inicial que surgió en los años 90, cuando se realizaron estudios, sobre todo en Estados Unidos, para ver entre distintas comunidades cuál fue su nivel de acceso. Pero después se ha puesto el acento también en el uso y los conocimientos que tienen los usuarios. O sea, no es suficiente nada más tener acceso al Internet o a una computadora, sino saber cómo usarlo y usarlo para fines educativos, como es el caso de la pandemia. Entonces, pues este tema se ha vuelto obviamente de suma importancia ahorita con el hecho de que casi toda la educación en nuestro país y en muchos países se ha vuelto virtual. Entonces, preocupa mucho si hay existentes muchas desigualdades educativas, de qué forma se van a exacerbar por el hecho de que muchos alumnos pobres en comunidades rurales, estudiantes indígenas, en el sur del país, tienen tan poco acceso a estas tecnologías. Entonces, yo creo que esta palabra se ha vuelto como que la palabra, el tema que enfrentar para tratar de que no se agranden mucho las desigualdades educativas durante la pandemia. Muchas gracias, Marion. Dulce, ¿qué agregarías, qué comentario tienes sobre el punto? Sí, yo quisiera complementar un aspecto crucial que estaba comentando mi colega Marion, que tiene que ver cómo afecta a las poblaciones más vulnerables de este país este asunto de la brecha digital. Y me voy a ir con algunos datos estadísticos muy generales para ver un poquito cómo estamos en México con este tema. Principalmente en América Latina se habla que el 50% de la población no tiene acceso al Internet. Estamos hablando que en brecha digital a nivel mundial son 3.900 millones de personas. Y principalmente afecta a mujeres, a población con condiciones socioeconómicas en dificultad o pobreza. También poblaciones que se encuentran en zonas rurales y zonas indígenas. Y en nuestro país principalmente tenemos aquí una gran desigualdad, una gran disparidad entre población urbana y población rural. La última encuesta de disponibilidad y uso de tecnologías de información y comunicación que realiza el INEGI cada año a partir del 2015, y con datos del 2019 que fue la última encuesta que se realizó, podemos identificar que el 76.6% de la población urbana tiene acceso a Internet frente al 47.7% de la población rural. Sin embargo, este número no se puede observar de manera, digamos, homogénea. Es decir, en el país, las poblaciones que tienen mayor dificultad para acceder a comprar un dispositivo tecnológico, un celular, sobre todo una computadora en este tiempo pandémico y de gran necesidad de uso, de primer uso que se está convirtiendo, pues en zonas del sur del país, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, que son las poblaciones principalmente con mayor brecha, digamos, ya en desigualdad social, pues afecta principalmente, ¿no? Entonces, esto sí es una característica específica de la condición socioeconómica, ¿no? También tiene que ver la brecha de conocimiento o brecha cognitiva, que se le llama, y que es la carencia de habilidades para el uso de estos dispositivos, ¿no? Es decir, poblaciones mayores a 60 años también se encuentran en brecha digital, ¿no? Y este es otro grupo vulnerable que también está presente. Entonces, uno de los principales retos en esta pandemia, pues es contar con esta cobertura y de acceso a Internet, donde prácticamente, pues en poblaciones vulnerables no se cuenta con este acceso, ni a la computadora, ni al Internet, es lo que podría agregar. Muy bien, Dulce, muchas gracias. Sofía Leticia. Muchísimas gracias, bueno, primero por la invitación. Es un honor estar hoy aquí, departiendo en esta tertulia. Me gustaría también contextualizar un poco los logros en términos de acceso a la educación superior. Un informe reciente del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe pone de relieve que del 2018 al 2020 se hizo un incremento del 19% al 38% obviamente de los jóvenes en el rango de edad y la posibilidad de estudiar. Pero digamos, eso nos amplía el panorama de cuántos, de qué manera estamos ofreciendo y teniendo acceso a la educación superior. Y aquí nos alegra decir que un porcentaje alto es de mujeres. Sin embargo, y reforzando también lo que se acaba de decir, ese acceso a la educación superior no es, digamos, o no llega con el mismo nivel de fuerza para todos los grupos socioeconómicos. Y los más vulnerables, se crece su incremento solo en el 5%. ¿Qué significa entonces la brecha digital? Pone el acento en la llaga en uno de los desafíos más fuertes que tenemos. ¿Cómo democratizar el acceso a la educación superior? Y como se dice ahora, viendo los efectos de la pandemia, ¿cómo democratizar no solo el acceso, sino el logro educativo que implica la permanencia y el éxito del aprendizaje? Obviamente, esta disrupción que implica la pandemia en términos casi fenomenológicos, ha dejado, como ya se ha dicho en las intervenciones y en este diálogo, ha dejado de manifiesto que las desigualdades, casi como una lupa, se están incrementando. En el censo que recientemente se dio a conocer, como ya lo dijo, el 52% solamente tenía acceso a internet. El 38% a un computador, o sea, pueden tener internet, pero no tienen computador. Y el 88% a un teléfono celular. Y aquí nos habla otra vez de esta brecha, porque si bien por el teléfono celular, con acceso a internet, pueden, digamos, acceder a ciertos programas de educación digital, el costo que esto implica, no solo mensual en la renta del celular, sino de los datos que la mayoría lo hace pagando por datos, pues se incrementa muchísimo y hace, digamos, esta accesibilidad casi imposible. Entonces, ese derecho a la educación tiene que pasar por disponibilidad, tiene que pasar por el acceso, por la aceptabilidad, que habla mucho también de lo que ya se mencionaba de tener la habilidad y el conocimiento, y por la adaptabilidad que implica responder también a los contextos y a las culturas diversas que caracterizan la riqueza de nuestro país. Y en eso, digamos, es como yo ubicaría el desafío de la brecha digital. Muchas gracias, Sofía Leticia. Es que revisando lo que está publicado del tema, ve que estos términos empiezan en el idioma inglés y luego los traducimos. Por ejemplo, la palabra gap, brecha o hueco, contra la palabra divide, que es como división, tiene como diferentes connotaciones, una es como un espacio y otra es como una barda que obstaculiza. En fin, da para explorar y reflexionar mucho sobre el tema. Yo puntualizaría ahorita, y ojalá podamos tocar esto en los siguientes bloques, que esta brecha no es algo homogéneo. Hay brechas muy chiquititas que son como grietas entre diferentes niveles sociales en los que uno tiene un teléfono de una marca más cara que el otro, pero los dos tienen muy buen acceso a internet. Hasta brechas que son abismos tipo gran cañón, ¿me entiendes? Entre personas que no tienen absolutamente nada de manera de acceso, mucho menos de habilidades para manejarla. Entonces, vamos a escuchar a un estudiante para preguntarle cómo se ha sentido con la tecnología educativa, si se ha sentido excluido o no. Entonces, a continuación vamos a escuchar un video. A veces sí se me complica porque las conexiones no son muy buenas, más cuando son grupos grandes, pero no puedo decir que es del tanto no favorable, pero siempre hay una manera de poder resolverlo, porque la conexión a veces es lo que es el problema, la conexión. Soy originaria del estado de Oaxaca, vivo en San Bartolomé, Coyotepec, y la experiencia que les cuento respecto a la conectividad en la actualidad, la verdad, pues no ha sido del todo la mejor, porque vivo en un espacio donde es prácticamente el campo, y el clima, pues sí, me afecta mucho porque regularmente hace mucho aire. Entonces, al momento que nos conectamos, en este caso que tengo dos hijos más que también estudian, pues la verdad sí es un poco complicado estar al 100% conectado. Hay interferencia, se desconecta uno o se desconecta el otro, y ese problema se presenta con mucha más frecuencia durante las noches. He tenido, sobre todo en las clases de práctica, que es por lo regular en un horario de ocho y media a diez de la noche, en estas últimas semanas sí ha sido compleja la conexión, se va por momentos el sonido o por momentos la imagen, entonces sí ha representado un problema. En parte sí la exclusión, porque contamos solamente con dos equipos. Y eso ha favorecido a que tengamos que compartirlos. Y pues como mamá sí hay la preferencia, ¿no?, hacia que terminen primero los chicos y ya después yo. Pero sí, ha resultado un poco compleja. Estamos de vuelta en la tertulia de Educación Universitaria, platicando sobre el importantísimo y complejo tema de la brecha digital en la época de la pandemia y sus implicaciones para la educación. El COVID ha tenido impacto en muchísimas cosas. Ya parece ser incrementado la brecha digital y ha afectado de una manera muy profunda todo el proceso educativo a nivel institucional, a nivel individual de docentes y estudiantes. Y la pandemia ha afectado muchas cosas, dentro de ellos la salud y el acceso a la salud a veces está determinado por la literacidad digital, lo que también maneja uno estas cuestiones. No sé, estos días que nos hemos estado registrando para la vacuna en nuestro país, pues se requiere además de una gran cantidad de paciencia, ciertas destrezas digitales. Les preguntaría, empezando por Dulce, ¿qué se afecta en la educación durante la pandemia en términos de la brecha digital? ¿Y qué pudiéramos hacer para mitigar estos efectos? Sí, claro que sí. Pues inicialmente yo hablaré sobre educación superior, comentando que efectivamente la pandemia afectó las tres funciones sustantivas de la universidad, es decir, la docencia, la investigación y la vinculación. O sea, transformó de una manera veloz las condiciones que se tenían para desarrollar la vida universitaria. En el caso de la educación superior, recordemos que es un sistema complejo y desigual. No es lo mismo a cómo la pandemia y la brecha digital ha afectado a una universidad como es la UNAM, a cómo es una universidad intercultural en Quintana Roo, por así decirlo. Principalmente los asuntos de cobertura, que ya lo estábamos comentando, los asuntos de acceso a los dispositivos. Sin embargo, sí quiero mencionar algo que yo he encontrado a partir de la literatura, de la sistematización de los docentes y los estudiantes de cómo están enfrentando esta pandemia, donde quiero reconocer una gran resiliencia por parte de los actores universitarios para hacer frente a esto. Es decir, de una manera rápida se reorganizó el currículum, se abrieron las plataformas, y claro, con ensayo y error, como todo, porque era una experiencia nueva, pero sin embargo, las clases han seguido y, bueno, pues eso sí es digno de mencionar. Es decir, la estructura universitaria se movió, lo cual ya dice mucho, porque generalmente son estructuras muy inamovibles, tardan muchos años en moverse. Entonces, esto es muy interesante en esos términos, ¿no? Sí quiero recalcar en el caso de las universidades con mayor afectación, que ya traían desigualdades previas, como la pandemia, pues vino también a plantear serios retos en torno a cómo dotar de dispositivos, y vemos también hay diferentes estrategias, desde préstamos de dispositivos de computadoras, hasta apertura de la universidad en espacios seguros para que se conecten los muchachos, en fin, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto? Y aquí sí me quiero centrar en algo específicamente que tiene que ver con dotar y garantizar de acceso a Internet, que esto es parte de la Constitución mexicana, es decir, es necesario caminar en garantizar justamente este derecho, especialmente en las zonas donde no hay cobertura y donde se ha evidenciado la falta de una política pública integral que atienda a este asunto de acceso. Simplemente se me ocurre algo que es, en las plazas, los famosos puntos México Conectado que no funcionaron en las zonas rurales, pues ahora hay una oportunidad desde la función gubernamental para dotar de esta cobertura y echarle la mano, pues, a estos estudiantes que bastante están haciendo. Eso quiero mencionar. Muchas gracias, Dulce. Sofía Leticia. Bueno, obviamente me sumo a mucho de lo que ha dicho Dulce, pero yo creo que reflexionando todos los procesos educativos, de alguna manera se vieron afectados por la pandemia. Y reconozco también lo que dice Dulce, hemos visto una resiliencia universitaria de los profesores y también de los alumnos que es digna de admirar y la verdad de subrayar en casos de éxito en escuelas, en universidades estatales, universidades autónomas y universidades privadas. Yo quisiera decir de qué manera se han afectado los procesos educativos, universitarios, todos ellos. Primero, yo creo que fue un alto en el camino. Y en mi experiencia en educación básica, yo digo, de alguna manera es también una alerta al docente de primaria, de educación básica, de que los métodos tradicionales ya no pueden volver a existir. Y lo vemos en universidades. Escuchaba hace unos días una conferencia de Carlos Payán donde decía, bueno, en universidades el profesor con una gran experiencia podía llegar el primer día y decir, ustedes jóvenes son ya adultos, este es el material de lectura, de discusión, y nos vemos una vez cada 15 días para discutir. Eso es imposible hacerlo ahora, afortunadamente. Entonces, sí está, digamos, esta llamada de atención de que el proceso educativo tiene que ser cuidando la reflexión crítica, la apropiación de conocimientos, la interacción, y obviamente la dificultad de procesos de interacción en línea. Pero este es un ejemplo con esta tertulia. Y los profesores universitarios han aprendido, aún con lo más rudimentario que es el Zoom, mucha gente critica de, bueno, no es educación a distancia, pasaron lo que hacen presencialmente a la plataforma Zoom. Aún así, el mandarlos a grupos, el escuchar, el chatear, el revisar si tienen sus cámaras o no prendidas, cómo motivar al inicio de la clase, implica competencias a veces no existentes que ya son parte, digamos, de la esencia, esperamos, de esta resiliencia del profesor universitario. También han puesto, digamos, el dedo en la llaga en aquello que sí requiere una manipulación de objetos, en los laboratorios, por ejemplo, en donde aún las mejores simulaciones no llegan a ofrecer en términos de enseñanza-aprendizaje la misma experiencia que estar trabajando en un laboratorio. Tenemos, por otro lado, experiencias maravillosas en donde ensambles musicales, coros, obras de teatro, se han podido hacer virtualmente con resultados maravillosos y cada uno, digamos, desde su espacio, pero al mismo tiempo coordinando y escuchando y armonizando con los otros. En el TEC de Monterrey, y disculpen, yo daré algunos ejemplos en este momento de mi alma mater, se ha creado, que ya existía, pero se ha fortalecido toda un área de cuida tu mente. Con esta conciencia de que en momentos de crisis, la meditación, la reflexión, la salud mental, pero también el ejercicio físico y las manifestaciones artísticas son necesarias no nada más para el estudiante, para el profesor y para la familia. Y que en el momento en que las condiciones se den, pues tendremos modelos y estrategias civiles mucho más ricas. Gracias, Sofía Leticia. Marion. Sí, muchas gracias. Yo creo que es como difícil hablar de cómo ha sido la experiencia de los alumnos, porque justo por esta misma brecha, la experiencia ha sido enormemente diferente y variada. Pero yo creo que las cifras en sí son muy deprimentes. Creo que la realidad lo es más. O sea, si hablamos de que un 50% o un 60% de la población tiene acceso a computadoras o internet, eso implica que en mi casa hay una computadora. O sea, no me dice qué tipo de computadora, no me dice cuántos miembros de la familia necesitan usar esta computadora, no dice qué tipo de acceso, qué tipo de internet tengo, qué tan estable es, cuántos megas tengo. Entonces, yo creo que hay muchos como micro desigualdades que no aparecen en estas encuestas. Por ejemplo, cuando se habla de los estudiantes de educación superior, a mí me impacta muchísimo la diferencia entre las universidades públicas y las privadas, por ejemplo. Hay estadísticas que señalan que 55% de los estudiantes de las universidades privadas tienen computadora en casa. Y repito, no sabemos qué tipo de computadora, cuántos la tienen que usar, cuando solo 20% de los de las instituciones públicas lo tienen. Esto es un estudio de la ONU, del PNUD. Hay muchos estudios, así, que señalan estas brechas gigantescas. Entonces, yo cuando veo a mis alumnos en cualquier clase que doy en la UNAM, siempre estoy pensando entre ellos, entre este grupo que tengo, cómo serían las diferencias entre ellos, ¿no? Y de repente uno observa que uno llega siempre una hora tarde al seminario de tres horas y uno se siente frustrado y luego resulta que tiene un familiar que es enfermo o que no tiene, que tiene que compartir la computadora y todos estos estreses que nosotros no sabemos. Creo que también es muy importante lo que dice Sofía Leticia de esta parte de la salud mental. Cuando la UNAM hizo un estudio, bueno, han habido muchísimas encuestas a los estudiantes como han vivido la pandemia, muchas veces lo primero que sale es esta como angustia y estrés, más que la preocupación por el acceso a las tecnologías. Es esta sensación de estar encerrados, de tener que trabajar, de tener familiares enfermos, así, todos los componentes, que creo que son cosas que a veces se subestiman. En cuanto a lo que deberían hacer las instituciones, yo he estado haciendo como unos rastreos de qué han hecho distintas instituciones y estoy un poco sorprendida que hay casos de instituciones muy pequeñas, inclusive con pocos recursos, que parece que han hecho más, de forma más rápida, que universidades como la UNAM, por ejemplo. La, bueno, la UAM, que es otra, sí, universidad muy grande, empezó a principio de la pandemia con una encuesta y un sondeo a sus alumnos de qué necesitaban en cuanto a computadoras, etcétera, y se armó un programa luego, luego, de una entrega de más de 3,000 tabletas a estudiantes, los más necesitados. En la UNAM, pues me parece, al menos de que no me he enterado de otra cosa, que esperamos hasta finales del verano para hacer como una recolecta, para poder entregar tablets a los alumnos, que apenas ahorita salió la convocatoria de que pueden, o sea, estamos hablando de ocho, nueve meses de la pandemia y apenas estamos tratando de ver de qué forma podemos suplir esta problemática. Yo no dudo que haya habido como programas más pequeños, pero como un esfuerzo coordinado por parte de la institución, creo que ha sido deficiente. Y luego hay otros casos, por ejemplo, de la Universidad Intercultural del Estado de México, o sea, una de las instituciones más frágiles, desde el primer momento que se anunció la suspensión de clases, realizaron una encuesta a todos sus alumnos para saber sus necesidades. Y los que no respondieron, los directores de carreras, inclusive el mismo rector, fueron a las casas de estos alumnos en comunidades rurales, en donde fuera, para preguntar personalmente qué necesitan. Y según estadísticas de esa universidad, han tenido menos, ha bajado el nivel de estudiantes que se han dado de baja que el año anterior. O sea, por esta sensación, también en cuestiones de salud mental, para los alumnos sentir que la institución se preocupa y que quiere saber qué necesitan. Y luego, con poquísimos recursos, pues, organizaron préstamos de equipo, entregas de materiales a 10 horas. Por ejemplo, tienen policías en el campus que entregan materiales a las 2 de la mañana para alumnos que tienen que trabajar todo el día o que se preocupan por llegar cuando hay muchas personas. Entonces, yo creo que muchas de estas estrategias muy proactivas son muy importantes y a veces no es nada más una cuestión de dinero, sino de la capacidad organizativa. Yo creo que vamos a hablar después, espero, de la reacción del gobierno mexicano, porque sí creo que ahí también, cuando hablamos de estadísticas, de que México, por ejemplo, es el número 87 en el mundo de 177 países en el acceso a los TIC, para mí eso es muy preocupante. También estamos en el octavo nivel, lugar, perdón, en América Latina. Y no somos el país, el octavo más pobre de América Latina, ¿no? Somos de los más ricos. Entonces, aún dentro de este panorama de países en desarrollo, tenemos unos retos muy grandes y creo que solo se pueden enfrentar de forma coordinada desde el nivel del gobierno central. Bueno, pues es todo un tema, lo seguiremos tocando en el próximo bloque. Por el momento, muchas gracias por sus intervenciones y vamos a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria, platicando sobre el tema de la brecha digital y sus implicaciones educativas. Este círculo vicioso que se crea cuando hay menor acceso a las tecnologías de información y comunicación y como consecuencia de eso se tiene menor acceso al sistema de salud, a la información vigente con cierto sustento científico de qué hacer ante la pandemia, por ejemplo. Y esto a su vez nos lleva a menor capacidad socioeconómica porque todo esto impacta y eso lleva a cerrar el círculo de tener menos acceso y no nada menos acceso, sino menos habilidades en el uso y procesamiento de la información. Le preguntaría a Marion, siguiendo el hilo del bloque anterior, ¿cómo ves lo que está pasando con la brecha digital y cómo se ve hacia el futuro? ¿Y qué pueden hacer los diferentes niveles de gobierno, las universidades y nosotros como personas para mejorar la situación? Bueno, siempre lo más difícil es ser propositivo, ¿no? O sea, uno puede hablar de los problemas, pero proponer soluciones. Yo creo que es muy importante cuando empezó este gobierno se prometió tener acceso universal al Internet en México. Y se ha hablado de que se ha avanzado bastante, pero la verdad se ha avanzado con un consorcio, con una empresa privada. Y yo creo que sí es muy importante que el gobierno también tome las riendas de esto porque tiene que ser más bien directo desde el gobierno para llegar a los lugares más alejados. Se ha hablado de que se ha mejorado el acceso en las zonas urbanas que ya tenían mejor acceso. Entonces, no sé qué tanto realmente hemos cerrado la brecha digital o la hemos ampliado. Un dato interesante, que la brecha entre los estados del norte y los del sur ha crecido. O sea, a pesar de que ha ampliado la cantidad, el acceso al Internet y a los TIC, la brecha entre Chihuahua y Nueva Elón y Chiapas, por ejemplo, se ha ampliado entre los dos estudios más recientes de 2016 y 2018. Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado en nada más celebrar que se amplía la infraestructura y hay que pensar muy bien en dónde está llegando esa infraestructura. Entonces, yo creo que aparte, el gobierno ha recortado fondos, algunos videocomisos que justamente estaban tratando, trabajando en este tema de la conectividad. Entonces, estamos esperando saber qué va a hacer realmente el gobierno en el tema de ampliar la conectividad y cerrar esta brecha digital, por un lado. Y por otro lado, qué pueden hacer las instituciones. Yo creo que una parte es esta cuestión práctica de acceso a equipos, pero otra parte es, se requiere mucha creatividad. Por ejemplo, yo sé que la UNAM ha estado haciendo distintos estudios de movilidad estudiantil para ver cómo se mueven los estudiantes, cuáles son su situación, y con la idea de posiblemente traer a algunos estudiantes al campus que podrían aprovechar ciertos espacios en la universidad para trabajar. Y eso me parece una excelente idea, porque no solo está el tema de la falta de computadoras, sino de la falta de espacios adecuados en la casa para trabajar. Entonces, puede que yo tenga una computadora, pero hay un ruido en mi casa, tengo cuatro hermanitos y todos están viendo la tele y no puedo trabajar. Entonces, yo creo que requiere ahorita de soluciones muy creativas y muchas como micro soluciones. O sea, no es una sola solución, sino cómo podemos ir identificando distintos problemas. Pero, repite, me parece de suma, suma importancia que el gobierno, tanto federal como estatal o municipal, coordinen muchos de estos esfuerzos, tanto proporcionando el dinero y haciendo las alianzas necesarias. Gracias, Marion. Dulce. Sí. Pensando un poco a partir de los comentarios de Marion, definitivamente la voluntad política es un punto central en este tema. Es decir, a pesar de que se han realizado diferentes programas de inclusión digital, todavía los resultados de esto dejan mucho que desear. Sabemos que los dispositivos, la entrega de dispositivos por sí mismo, no garantiza el uso efectivo. Hay muchos estudios que señalan esto. Entonces, definitivamente los programas sociales tienen que estar monitoreados, tienen que estar sistematizados, tienen que estar bien evaluados con indicadores claros, que esto ha sido también una de las críticas más recientes de los anteriores programas de inclusión digital del gobierno anterior. Entonces, sí, definitivamente, esta parte de voluntad política se tiene también que articular con los intereses privados, de inversión privada. En las zonas con mayor reservo tecnológico, uno de los problemas que hay es que las empresas no ven costeable el mover el cableado o armar las torres para llegar a dotar esa infraestructura. Es por eso importante la articulación de los diferentes niveles de gobierno, pero también con la inversión privada, ¿no? Y definitivamente hay también una responsabilidad del gobierno en cumplir justamente lo que se ha manifestado en la Constitución, el acceso gratuito a Internet, ¿no? Hay algunas acciones de colectivos ciudadanos, que también aquí está la fuerza ciudadana, de diferentes comunidades, incluso, por ejemplo, en Oaxaca, con el proyecto Telecomunicaciones Indígenas, que fueron un conjunto de actores sociales que generaron su propia conexión a Internet, ¿no? Por medio de infraestructura satelital y por otro tipo de tecnología, ¿no? Estas iniciativas, sin embargo, pues son incipientes, pero necesitan también ser reconocidas como tal, ¿no? También es importante trabajar en el tema de la habilitación digital. Es decir, muchos de los programas sociales en cuanto a la alfabetización digital han carecido de la capacitación docente. Es decir, de encontrarles un sentido y de un acompañamiento de lo que significa el uso tecnológico, más orientado a lo que sería la apropiación social de la tecnología. Es decir, identificar cuáles son los beneficios individuales y colectivos que la tecnología está dando. En este sentido, pues la voluntad, tanto política de los actores gubernamentales como de la propia ciudadanía, para pedir esta garantía, ¿no? Como un derecho, pues es fundamental, ¿no? ¿Cómo yo veo que esto se va a ir moviendo en los próximos años? Con el paso del tiempo, incluso si se revisan las estadísticas, ha habido un aumento del uso del celular. Es decir, 95% en zonas rurales es ya de un uso diario del celular. Sin embargo, sí va a ser importante que se vayan como ampliando, pues, estas políticas, ¿no? En torno a la habilitación digital, ¿no? Incluyendo también a todos los grupos de población. Gracias, Dulce. Pues, Sofía Leticia, tu turno. ¿Cómo no? Bueno, primero me sumo a lo ya dicho tanto por Marión como por Dulce, sobre todo en el sentido de la voluntad política. Si hablamos del derecho a la educación y como yo decía antes, del desafío de democratizar el acceso y democratizar los aprendizajes o los logros, pues tenemos que poner como primer punto esa voluntad política aunada a los recursos necesarios. Yo creo que se dio un ejemplo de coordinación entre las distintas universidades y de alguna manera tomadores de decisión desde el aparato legislativo hasta el ejecutivo en la construcción de la ley de educación superior que todavía está en ciernes. Y yo creo que habría que darle una revisada desde lo que hemos vivido en la pandemia. Porque efectivamente, como decía este Dulce, mientras no se tenga esa congruencia del discurso con el presupuesto, pues le estamos pidiendo demasiado a las instituciones de educación superior públicas. Y yo diría y particulares, pero especialmente digamos a las públicas. ¿En dónde creo que habría que enfatizar? En programas, bueno, además de generalizar ese derecho al acceso a internet sobre, en cualquier momento, pero sobre todo en momentos de pandemia, en también tener recursos para incrementar las distintas estrategias de becas. Que sean becas al mérito, pero también becas al mérito focalizadas en aquellos más vulnerables. Y la otra es con datos específicos que nos permitan realmente suficiente, que produzcan evidencias para la toma de decisiones. Y aquí me gustaría mencionar un programa pequeño, pero muy digamos contundente que es Líderes del Mañana, que tiene el TEC de Monterrey en alianza con Fundación Bancomer, etcétera, y con otros actores del sector privado, pero que identifica a los alumnos más calificados que egresan de media superior y les da una beca completa, pero esa beca completa se complementa con seguro médico, con recursos para libros, con apoyo a la familia y sobre todo ahora con apoyo para el acceso a internet y el acceso al préstamo de los dispositivos digitales. Y aquí las evidencias son muy elocuentes, aunque es muy pequeño. Los egresados han podido pasar del nivel 3 de ingreso de los trabajadores al nivel de salarios de los trabajadores en México al nivel 9. Y la tasa interna de retorno de estos jóvenes es, de este programa es del 53%, mientras que la tasa interna de retorno de los estudiantes universitarios en términos generales es del 30%. Necesitamos más evidencia para poder tomar decisiones así y que cada universidad pública tenga los recursos para hacer este tipo digamos de becas focalizadas al mérito pero a los más vulnerables. También en este momento de pandemia yo diría es muy importante focalizar lo que ya lo dijo Marion y también Dulce quien no tiene acceso a internet ni a un dispositivo y le estamos pidiendo que finalice un semestre o un año universitario cuando no tienen las herramientas básicas. En un diálogo con la secretaria para pueblos indígenas de Oaxaca ella decía con una gran frustración que el presupuesto que tenían asignado para internet y dispositivos digitales para la población indígena lo habían cortado. Entonces si no tenemos la capacidad para llegar con este tipo de recursos que otra vez con tu palabra de inicio que nos pueden ayudar en México a reducir la brecha de inequidad pues realmente la pandemia va a dejar huellas muy difíciles digamos de superar en términos de igualdad y equidad en México. Y yo bueno no por ser menos importante pero sí quisiera subrayar la importancia de reflexionar sobre la gobernabilidad que obviamente está ligado a la ley de educación superior y cómo logramos esta alianza y apoyo entre distintas universidades. Los rankings parece que nos lanzan a la competencia y que aquella universidad particular privada o pública que está en el mejor nivel se lanza a decir y van a gloriarse en lugar de decir cómo podemos establecer alianzas con los otros. Esta reducción por ejemplo de los estímulos a los investigadores profesores investigadores pues también cómo podemos estar hablando de evidencias si no damos los estímulos para aquellos que las pueden producir. Podemos orientar qué tipo de investigaciones se lleven a cabo pero no cortar los presupuestos y los estímulos y obviamente poner el acento en esta capacitación de los profesores pero no como una capacitación corta de requisito sino con este concepto de lifelong learning como este concepto de educación durante toda la vida para encontrar mecanismos de interacción y de aprendizaje con los estudiantes y con los miembros de la sociedad. Así es debemos de rol de modelar el rol de aprender para aprender nosotros también. Exactamente. Muy bien pues muchas gracias por sus intervenciones a continuación vamos a escuchar las opiniones de algunos docentes. Realmente hablar de brecha digital anteriormente era pues de teóricos prácticamente pero hoy en día lo vivimos en carne propia sí es bastante estresante que por un lado los niños tomen clase y por otro lado tú también estés dando clase porque pues toda la familia a estar consumiendo el ancho de banda llega un momento en que a todos se nos cae y obviamente es complicado porque ni eres buen papá ni eres buen docente y en general vives en un estrés entonces yo creo que esta brecha digital que anteriormente hablábamos de teóricos hoy en términos prácticos a todos nos excluye un poco. Mis alumnos lo que busqué es no sólo trabajar con las sesiones Zoom sino también utilizar la plataforma Módul que la misma universidad me brinda y en ocasiones en los que ellos han estado con problemas de internet han buscado el trabajo colaborativo y en equipo con sus mismos compañeros y les he dicho que pueden utilizar el celular muchos lo utilizaban incluso en las clases lo hacían ya sea por su computadora o tomaban las clases por celular. Estamos de vuelta en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la brecha digital y sus implicaciones educativas. En este último bloque les quisiera pedir algunas reflexiones finales algunas conclusiones algún mensaje de despedida para nuestra audiencia sobre este candente tema. Sofía Leticia empezamos por ti. Muchas gracias Melchor. Yo quisiera poner sobre la mesa que tenemos la gran oportunidad de un bono demográfico todavía de jóvenes de 29 años que sería digamos el promedio. ¿Cómo estamos aprovechando ese bono demográfico cuando por otro lado vemos que a nivel regional y con datos de este Instituto Internacional de Educación Superior entre el 5 y el 13% de los estudiantes están desertando de las universidades y otro tanto están desertando de las universidades privadas para transitar hacia la universidad pública. Pero con esta petición que tú nos haces de vamos a ver con otros ojos también lo que estamos viviendo yo quisiera citar a dos pensadores uno brasileño la aventura de santos que nos dice la pandemia puede lograr el cambio fundamental de la educación superior. El otro es Fernando Reimers que es profesor de la Universidad de Harvard de la Escuela de Educación que ha puesto sobre la mesa el pensar en este momento como una crisis para el renacimiento y él hace la analogía entre la peste negra que da paso para que los Medici inviertan en cultura y decir estamos viviendo un momento en donde podríamos fortalecer el renacimiento de la educación y quisiera terminar con alguien que admiro muchísimo un pensador francés un filósofo Bruno Latour que dice tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer del COVID una crisis sanitaria que terminará con la vacuna o una crisis civilizatoria que nos permita trastocar y repensar nuestros valores y nuestros procesos de vida y obviamente nuestros procesos educativos y con eso quisiera quedarme yo como palabra de despedida ¿no? Gracias Sofía Leticia Dulce Sí yo justamente conectando con lo que nuestra compañera nos estaba comentando me quedé pensando en la oportunidad también que tienen las universidades como estos espacios de reflexionar y construir este pensamiento crítico la oportunidad que se nos está dando con esta crisis sin precedentes que está teniendo la pandemia la pandemia nos ha atravesado la vida nos ha atravesado pues con los duelos con muertes de familiares con muertes con estrés ¿no? y sin embargo pareciera que esta productividad pues camina ¿no? y pareciera que justamente las los requerimientos digamos de productividad y del mundo académico y de la universidad eso no se mueve ¿no? y yo creo que también esta es una oportunidad para repensar justamente esta parte más humana ¿no? que tanto en nuestra vida diaria como profesoras como investigadoras podemos también conectarnos ¿no? con nuestros estudiantes y más allá de la cuestión académica pues también tener esta esta relación más humana de comprender que estamos en un proceso fuerte como humanidad ¿no? este pensando simplemente en las mujeres pues el tener a los niños en casa trabajando y demás y pareciera que que frente a la pantalla aquí no pasa nada ¿no? acá atrás está todo un está la vida real y esa parte yo creo que las universidades si tienen un un lugar son tienen una función privilegiada en también conectar con esta parte de como humanidad que podemos este pues como podemos reflexionar sobre esto ¿no? y también reconocer esta resiliencia pues que que se ha visto de todos los actores universitarios por por seguir por seguir adelante y y este y pues seguir ahora sí con el con el pues con el teatro ¿no? de lo que significa la educación este superior ¿no? y en cuanto a la brecha digital pues yo creo que también la pandemia evidenció un problema estructural de desigualdad social donde se ancla justamente la brecha digital y también bueno pues definitivamente la pandemia está afectando también estas otras esferas de la de la economía o sea en el en el desempleo ¿no? este la parte de migración o sea es decir se vienen una serie de problemáticas fuertes ¿no? que también pues en la medida que no se vayan atendiendo estas desigualdades sociales pues va a ser muy difícil que también esta desigualdad digital vaya solucionándose ¿no? yo por ahí me quedaría muchas gracias gracias Marion comentarios finales sí gracias pues totalmente de acuerdo con mis compañeras yo creo que esto por más gris que se ve el panorama a veces tenemos una visibilidad de estos problemas o sea el hecho sabemos muchísimo más ahora que hace un año sobre el estado real de la desigualdad en México y en el mundo ¿no? y por ejemplo estaban muchos estos estudios pero cuántos de nosotros consultábamos los datos o sea quién podría cuántos de nuestros investigadores podrían decir qué porcentaje no tenía acceso a internet o cómo estaba la situación entre el norte y el sur del país así todo este tipo de datos realmente no los teníamos y ahora tenemos muchísimo más información en cada institución sobre la situación real de nuestros alumnos por una parte por estas encuestas y por otra parte por la experiencia vivencial o sea estás ahí en línea con tus alumnos y ves que viene el hermanito o ves la condición de su cuarto o cómo están de repente se les cae la red lo que platican o sea este nivel de cercanía que nos ha dado con nuestros alumnos yo creo que también para la mayoría de nosotros nos ha dado como una visión muy importante y yo espero que eso se convierta en una posibilidad de cambio me gustan mucho los ejemplos que compartió Sofía Leticia porque creo que también yo pienso mucho en el final de la segunda guerra mundial o sea este cambio a nivel mundial de crear los estados de bienestar a raíz de esta cosa la cosa más traumática que había vivido la humanidad o sea ahora tenemos también una oportunidad de utilizar toda esta información que tenemos acerca de la desigualdad en todos sus aspectos y tratar de buscar soluciones obviamente pues corre el riesgo de que ya está la vacuna se nos olvide todo eso pero yo creo que el hecho de que tenemos mucha más experiencia propia y muchos alumnos y profesores que no conocían estas desigualdades que lo vemos día con día pues espero que nos haga más sensibles y como sociedad que impulse cambios que definitivamente pues no no pueden esperar muy bien mario muchas gracias yo creo que viendo la la brecha digital en sí como un fenómeno aislado pues es esta analogía que usamos siempre de que es como la punta del iceberg y aunque son como muchas puntas de un iceberg gigantesco que es esta cuestión de la desigualdad en todos los niveles que llevamos muchas décadas hablando de ello y los objetivos del milenio y ahora los objetivos que siguen desarrollo sostenible y sin embargo lo que vemos es que la desigualdad sigue aumentando entonces esta llamada de atención que tenemos de la pandemia nos hace ver por una parte que la educación no se da en el vacío nos ha permitido esto que no tuvieron en la pandemia de 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 la flua española hace un siglo pues no tenía lo que tenemos ahorita no me quiero imaginar qué hacían en sus casas para entretenerse o no me puedo imaginar más bien pero ahorita el fin de semana en la casa de ustedes se fue la luz y fue como una tragedia así de que qué vamos a hacer sin internet me entiendes con los niños las tareas nuestros trabajos esa esa sensación que tenemos ahorita de estar comunicados a la hora de que se corta es increíble y debemos de cuestionarnos todas estas premisas de que de esta relación lineal que pareciera ser algo una expectativa de que mientras más TIC mejor enseñanza yo creo que ahí por supuesto que no es lineal y que hay muchos matices y mediadores y en estas lecciones debemos de mejorar cómo utilizar todas estas herramientas de una manera más educativamente apropiada y dentro de este macrosistema de los gobiernos de las instituciones de la sociedad misma que nos deben de empujar a salir adelante les agradezco muchas participaciones estamos por cumplir un año de confinamiento con la pandemia y en cierto sentido nos ha hecho igual ahorita que veo el zoom veo cuadritos todos los cuadritos son de las mismas dimensiones es engañoso pero es es fascinante hoy en la mañana estuve en una reunión con personas de un poblado muy pequeño perdido en la Sierra de Guerrero y nos estuvimos comunicando por este medio así como estoy ahorita con ustedes viendo cómo mejorar su bienestar pero definiendo su bienestar desde su propia perspectiva como pueblo indígena no es nada sencillo se necesita la mediación intercultural y que las tecnologías no se conviertan en un fin en sí pues Marion Sofía Leticia y Dulce les agradezco muchísimo sus participaciones y con esto damos fin a la tertulia muchas gracias y suscríbete a nuestro canal Gracias por ver el video.